Hola a todo el mundo, aquí tenemos a Pristin, que ya tiene su set en casa, su set Salad Master. Hola Pristin, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Qué bueno. Y, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué decidiste traer Salad Master a tu casa? Pues, decidiste traer Salad Master a mi casa porque creo que me va a beneficiar en salud, en tiempo y también en dinero. A mí y a mi familia. Perfecto. Entonces, cocinar sin aceite y sin todos esos seasonings que no pueden hacer daño, ¿tú crees que no puedan beneficiar, verdad? Que puedan beneficiar a tu familia. Muy bien, pues, muchas gracias a todo el mundo. Aquí está Pristin, gracias a todos.